Casa de renta, 4 cuartos, 2 baños, un garaje doble, esta casa está en esquina, tiene agua de la ciudad, muy bonita, tiene un cuarto de acre, tiene 4 cuartos, 2 baños, tiene un garaje eléctrico, está en un sitio muy bonito, estamos pidiéndome 100 dólares mensuales por la casa, tiene piso de baldosa, tiene aquí la alondra, al lado de la secadora, este es un garaje para los carros, tiene aire acondicionado central, tiene calentador de agua, esta es la alondra, al lado de la secadora, la cocina, junto a los domésticos, la plato, nevera, microondas, fogón, tiene por detrás una nai, este es el cuarto principal, este es el baño, del cuarto principal, y este es el baño, del cuarto principal, con 4 cuartos, los baños, garaje doble, es la vista, por este lado, está la comedora, la alcoba, esta es la cocina y el comedor, esta es la segunda alcoba, después de la alcoba principal sigue esta, esta es la segunda alcoba, con su clóset, es un corredor, que va a la tercera alcoba, con su clóset y ventilador, este es un clóset para ropa, este es el segundo baño, este segundo baño, y esta es la cuarta pieza, con el clóset, cuarta pieza con el clóset, con su clóset, con su clóset. Este es un apartamento de tres cuartos de baños, situado en que es detrás del vuelo. Este apartamento está detrás del vuelo. Este apartamento está detrás del vuelo. Este apartamento está detrás del vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias al observar! ¡Gracias a la piedra, la piedra de los colores! ¡Esta es la tercera pieza con close! con tres cuantos en el baño 1150 cerca de uno tiene piscina tiene sauna tiene tour llamar a ser Río Jaramillo 645 60 17 muchas gracias llámenos chao una piscina cuenta que una piscina una sauna turco con reuniones con piscina un clubhouse también el tibetizo un clubhouse que hay sauna turco final cualquier duda llamar a ser 2.39 3.45 60 17 17 17 18 18 18 18 19 20 20 21 22 21 22 23 23 24 23 24 23 24 24 22 23 24 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video